chicos buenas noches qué tal bueno bienvenidos todos a un nuevo vídeo hoy estoy de mala leche la verdad se nos ha ido el pleno por un gol de penalti fallado por el payaso del del estado de reyes ahí lo vemos madre mía madre mía encima de este partido tenía una cuota encima la pasé por el grupo privado para quien quisiera hacerla cuota 25 era faltaba en este partido que ambos equipos recibían tres tarjetas dos tarjetas para para el rens 800 millones de faltas fijaros 18 faltas tenía esa misma opción el partido del marsella que se dio o qué rabia y encima no no fácil pero bueno vamos a hacer el resumen la verdad que hoy vengo de mala leche con pocas ganas pero bueno es lo que tocarán y enmarca gol como veis el range periodos uno marca su gol friburgo más de uno y medio tres goles hacen esos goles marsella más de uno y medio también aquí lo que digo teníamos más de tres estar tres o más tarjetas para cada equipo se llevó cuatro el el brighton tres el marsella más de uno y medio se da a beti ganar menos una mitad ganar 221 se da ganar la segunda mitad el sporting de ligua con atalanta más uno y medio también se da a 12 que más liverpool marcados o más goles 20 el liverpool ya casi al final pero lo hizo leverkusen gana menos una mitad 1 2 gano el ver que es en 0 2 al descanso sale la roma más dos y medio gol de luego le de berotti uno de lukaku sale más dos y medio el villareal como hemos dicho él el más de uno y medio que el bobo este fallo su penalti terrier se falló un penalti en el minuto 92 en fin por lo menos les podían sacar una amarillita más la madre que me parió que mala leche hoy os lo digo en serio y bueno anoche tenemos el vancouver con san luis más de dos y medio 3-0 así que el último de la mls estaría una noticia hoy que busquets y messi optan a ser mejor premio mejor jugador de la mls no se me si creo que ha jugado vamos a verlo aquí creo que no sé es que con esto de los premios por eso cada vez estos premios tienen menos menos valor no sea vamos a verme si los partidos que ha jugado en la mls ha jugado cuatro partidos ha metido un gol y a dos asistencias o sea messi si que juego más en la league cap está aquí esta lesión ha jugado cuatro partidos ha marcado un gol y ha dado dos asistencias y opta al premio de mejor jugador de la mls en fin cada uno que lo tome como quiera pero a mí me parece de risa pero bueno es lo que hay no ya sabemos cómo funcionan todos estos premios y el tema pero es de risa y dios mío a este mundo como es athletic de bilbao vamos con ellos mañana a que ganan al menos una mitad el almería viene la verdad horrible ganaba 3-0 el fin de semana pasado se dejó empatar a tres el atleti viene bastante bien sí que verá que en el derbi con la real sociedad fracasó pero bueno es un equipo que viene viene bastante mejor que la almería que lo vemos ahí se come casi tres goles por partido también hace sus goles y el atleti encaja menos y también tiene un bueno buena línea de gol no así que yo creo que el atleti de bilbao debería de ganar pero aseguramos un poquito con que gana al menos una mitad alemania segunda división que hice al lado de hannover vamos al más 1,5 goles vale yo creo que es un partido de goles y ese más uno y medio debería de salir vamos con el equipo del bicho en en el área de saudí vale vamos al dos y medio muy favorito incluso puede encajar su bolito a veces encaja su bolito por aquí lo vemos que suele encajar lo bueno a veces no prácticamente siempre de las últimas cinco veces en cuatro partidos ha encajado un gol de sus últimos cinco partidos en cuatro que diga bueno vamos al dos y medio frederizia andinamarca con el silke bolera no aquí no era era aquí con el sonderhitz que perdón partido de goles normalmente suelen hacer bastantes goles y entre ellos también vale sí que verdad que no encajan tanto por ahí la parte negativa pero bueno al hacer tantos goles debería de darse como vemos aquí en sus últimos cinco enfrentamientos se ha dado luego más allá pues casi siempre no haya en 2015 por ahí hace mucho tiempo no sirve vamos al dos y medio vale en ese partido vamos al dos y medio vale tenemos en inglaterra un partidito del champions y vamos ambos equipos reciben en tarjeta y más de 2,5 tarjetas en todo el partido vale tiene que haber mínimo tres tan mínimo tres tarjetas y que sea mínimo una para cada equipo sencillo no de entender pues eso luego tenemos un partido premier league cap los sub 21 hasta un vila con el full vamos al más dos y medio filiales partidos de goles y esperemos que casi se dé no así que vamos con ese más de dos y medio luego tenemos un partido en irlanda vale que es el carry con el west for el carry un equipo pésimo la verdad toda la temporada 33 partidos sólo 8 puntos 26 goles en favor 87 en contra el west for intentando ver si llega a la tercera posición vale para tener factor cancha en ese caso a favor y bueno quedan apenas tres partidos este y otros dos puede llegar como mucho a la tercera posición pero igual no se puede dormir para no perder la cuarta no así que bueno vamos yo creo que va a ganar el west for este partido vamos con que marca dos o más goles el west for luego tenemos un partido en letonia el riga con el tucus me gustaba el hándicap de menos 1,5 pero ni aparece así que vamos al más de dos y medio vale yo creo que igual debería darse un partido de mínimo tres goles en este en esta ocasión así que vamos con ese más de dos y medio un partido en holanda nuestro jonayas que es el que casi siempre elegimos con el venlo la verdad que bueno son equipos de goles más de tres goles de media tiene el venlo más de cuatro de media tiene el jonayas está casi en cinco así que bueno yo creo que ese dos y medio debería darse cuando juegan entre ellos sí que verdad que bueno vamos a ver cómo el jonayas como local en una vez no se ha dado la última ocasión las otras las otras cuatro así si miramos en el general también metiendo los partidos cuando san juan casa del venlo es un poquito peor pero porque bueno un partido último partido fue 0-1 pero en general suelen hacer suelen hacer goles así que vamos al dos y medio y terminamos en ucrania tenemos un partido vamos con el dinamo que dinamo de kiev que gana al menos una mitad el otro equipo no va mal clasificado de hecho va por encima pero el dinamo que es con tres partidos menos que si lo gana se iría a 24 puntos destacaba en la primera posición pero bueno hay que ganarlo no y para mañana yo creo que debería de ganar el dinamo de kiev así que vamos a ir con que gana al menos una mitad si no encontráis esa opción pues le podéis poner si queréis que gana directo hoy he hecho el vídeo más rápido habla más rápido porque ya os digo estoy de mala leche y así que así que prefiero hacerlo rápido para no decir ninguna tontería veis me he olvidado el telegram por ejemplo bueno vamos a mostrarlo rápidamente a ver si quiere si quiere el telefonito a lo que me falta a mí el teléfono no funcione y para qué queremos más bueno a ver la jugada ayer al final se nos dio teníamos esta jugadita cuatro partidos con tarjetas una cuota 248 se nos dio hoy se nos ha dado también la jugada ambos equipos reciben tarjeta y más de dos tarjetas en el rangers ambos reciben tarjeta en el partido frío luego están y el villarreal rens el villarreal del número un poquito de la cabeza dios mío una tarjeta que habéis hecho árbitro que has hecho bueno aquí vimos que se ganó así que todos los que queréis unidos al canal de telegram ya sabéis os dejo el enlace en la descripción para que entréis todos no sé mañana que llevaremos algo llevaremos ahora mismo no tengo yo la cabeza clara como para deciros que vamos a llevar mañana pero algo habrá por ahí seguro y ojalá que sea algo que se gane como como ayer y hoy no pero bueno algunas cosas bien otras cosas mal lo dicho aquí tenemos todos los partidos ya os he dicho las opciones de cada uno y bueno pues para combinar son diez partidos combinar tres o cuatro no ya veis que a veces por un maldito penalti se nos queda se nos queda bueno por el penalti si no por el que lo tira que es un en fin ahí lo dejamos bueno chicos que tengamos muy buen viernes os mando un saludo a todos ya os digo os espero en el canal de telegram unidos todos suscribiros al canal de youtube activar la campanita activar todas las notificaciones así cada vez que suba vídeo youtube os va a avisar y nada más que decir mucha rabia hoy por esto que ha pasado en este último partido la verdad aunque ha sido muy buenos resultados pero pero la rabia no por cosas diferentes así que nada chicos lo dicho gran saludo para todos mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo